Por su labor investigativa y su aporte al país, el Instituto Clodomiro Picado fue condecorado con el benemeritazgo este 17 de noviembre en segundo debate por la Asamblea Legislativa. Así se desarrolló la sesión. Muy buenas tardes compañeros y compañeras, seré breve en esta tarde pidiéndoles a ustedes la aprobación de este voto a favor para el benemeritazgo del Instituto Clodomiro Picado, reconociendo el gran avance que han tenido ellos, no solamente por los sueros antifídicos, sino también por el papel que han jugado muy importante sobre los sueros equinos en la aplicación contra el COVID-19. El Instituto Clodomiro Picado merece este reconocimiento y ha dado grandes avances al país. El recurso humano del Instituto agradeció la iniciativa y manifestó su compromiso a seguir trabajando con excelencia en beneficio de la ciudadanía costarricense y del mundo. Es un reconocimiento que lo tomamos como el reconocimiento al colectivo presente, pero también al pasado del Instituto Clodomiro Picado. Ya estamos cumpliendo, bueno, este año cumplimos 51 años de existencia y por supuesto esto representa ya tres generaciones de trabajadores, ¿verdad? Tenemos que recordar que el Instituto florece o se desarrolla en un nicho, ¿verdad? Que es el que permite nuestra universidad, una institución pública que de por sí ya es reconocida como benemérita de la patria, ¿verdad? El Instituto Clodomiro Picado fue pionero en el tratamiento contra los envenenamientos por mordeduras de serpientes y otros seres ponzoñosos y en la atención de la pandemia, esta institución ha cumplido una labor muy importante en la producción de suero equino para tratar a pacientes con coronavirus. El país no disponía de una producción autóctona de suero antes de la creación del programa de sueros antifídicos que inicia en el 67 y que decanta en la creación del Instituto. Entonces ese es un logro sustantivo. El otro logro sustantivo es el disponer de un equipo humano, técnico y académico que ha posicionado el quehacer académico de nuestro país en una esfera internacional. El prestigio del Instituto ha trascendido fronteras pues ha contribuido a otros países de África, Asia, Oceanía y de América Latina. Felicitamos al Instituto Clodomiro Picado por esta prestigiosa distinción y por poner el nombre de la Universidad de Costa Rica en alto.